Rodolfo Durantes, adelante Rodolfo. Gracias Paco, qué gusto saludarte, muy buenos días, efectivamente hemos llegado aquí a la calle de Minerva número 30, lugar donde se ubican estas instalaciones del sindicato del Infonavit, es la colonia Crédito Constructor en la alcaldía Benito Juárez, y es que ayer y como parte de sus protestas derivado de las acciones que orquestó el dirigente del sindicato del Infonavit y algunos de sus agremiados donde rompieron los pendones de la bandera multicolor, símbolo de esta comunidad, pues ayer tras una manifestación, integrantes de esta comunidad, bueno pues como te puedes dar cuenta, vandalizaron estas instalaciones, rompieron vidrios, ingresaron a este lugar y bueno pues también quemaron incluso uno de estos muebles que se encontraba en el interior, por supuesto las pintas no podían faltar, en este punto bueno pues han llegado pues solamente personal de seguridad privada, quienes resguardan este inmueble, es lo que tenemos que informar, por supuesto Paco, nosotros continuamos muy pendientes. Te lo agradezco mi querido Rodolfo, gracias. Hasta luego, muy buen día. Gracias.